¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este martes 22 de marzo. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como siempre, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. Cartaya ya lo tiene todo dispuesto para la celebración de la XX edición de la Feria del Caballo y su complemento que tendrá lugar este próximo fin de semana. 35 cartalleros y cartalleras participan en la cuarta ruta de senderismo organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya. La Federación Andaluza de Motociclismo califica como espectacular la prueba celebrada en Cartaya correspondiente al andaluz de karting. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo comenzando porque Cartaya ya lo tiene todo dispuesto para la celebración de la XX edición de la Feria del Caballo y sus complementos, que va a tener lugar este próximo fin de semana. El certamen se inaugura el viernes 25 a las 12 y media de la mañana y alcanzará hasta el domingo por la tarde. Cartaya ya lo tiene todo preparado para la celebración del 25 al 27 de marzo de la XX edición de la Feria del Caballo y sus complementos. El certamen se va a inaugurar el viernes 25 a las 2 y media de la tarde con presencia de la alcaldesa Pepa González Bayo, María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación Provincial, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo y el delegado de Agricultura de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos. Antes, a la una, tendrá lugar la inauguración de la décima jornada ganadera comarca occidental. De cara a la jornada de tarde, el protagonismo recaerá en la pista central con la exhibición de doma juvenil, a las cuatro de la tarde y a las cinco con una exhibición de manejabilidad de equitación. A las cuatro y media en el pabellón tendrá lugar el primer desfile de moda flamenca y una hora más tarde el segundo. La Academia Municipal de Baile, que dirige Charo Angulo, tomará el protagonismo a las seis y media de la tarde, mientras que otro desfile a las siete y media de la tarde cerrará el certamen de la jornada inaugural. El sábado se sucederán las actividades en la pista central desde las once de la mañana y ya por la tarde los focos se centrarán de nuevo en el pabellón de exposiciones, con más desfiles y la Academia de Baile de María Teresa Cruz. De cara a la jornada de clausura, el domingo 27, una exhibición de doma abrirá el programa a las doce de la mañana, mientras que por la tarde, a partir de las cinco, será el protagonismo para la Academia de Baile de Nuestra Señora de Consolación, con dos desfiles de moda para cerrar el certamen. 35 cartalleros y cartalleras participan en la cuarta ruta de senderismo organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya, que transcurre por la Sierra de Huelva, concretamente por la zona de Cañaveral de León. La cuarta ruta del programa Deporte en la Naturaleza del Área de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya, que se celebró el pasado sábado, ha vuelto a ser un éxito de participación, con la asistencia de un total de 35 cartalleros y cartalleras que han podido adentrarse en la esencia de la dehesa unubense. Este era el objetivo del recorrido de una ruta con la que prácticamente se llega al ecuador del programa de senderismo municipal, uno de los más solicitados de cuanto se ponen en marcha desde el consistorio y que se desarrolla entre los meses de febrero y junio. En esta ocasión los senderistas han recorrido un sendero lineal, cuya primera parada fue Cañaveral de León, donde visitaron el gran manantial de la Fuente Redonda y el gran albercón de almacenaje de agua conocido como La Laguna. Siguiendo el recorrido del agua de reparto bajaron por un antiguo camino hacia la ribera de Hinojales y posteriormente se adentraron en la dehesa para llegar luego a Hinojales, donde pasearon por sus calles y visitaron la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. En definitiva una jornada para disfrutar del deporte en plena naturaleza, objetivo de este programa señalan los responsables municipales que animan a los senderistas a participar también en la próxima cita el 23 de abril con la quinta ruta Moros y Cristianos en el Monaster La Real, para la que se abre el plazo de inscripción el próximo 12 de abril. La Federación Andaluza de Motociclismo califica como espectacular la prueba celebrada en Cartaya correspondiente al andaluz de Karting, una prueba marcada por la fuerte lluvia en la que los pilotos tuvieron que tirar de destreza para mantener el tipo. La Federación Andaluza de Automovilismo ha calificado como espectacular el estreno en Cartaya del andaluz de Karting. El kartódromo de la localidad acogió bajo una intensa lluvia la primera cita puntuable de Cat 22, en la que participaron más de medio centenar de pilotos y otros tantos equipos. Desde el Ayuntamiento se ha valorado también de forma muy positiva la realización en el municipio de este evento deportivo de primer nivel, que ha contado con la participación de los mejores pilotos de este deporte en la comunidad autónoma andaluza y que ha situado al Cartódromo de Cartaya y a la localidad en el epicentro regional de esta disciplina durante este pasado fin de semana. Así lo destacaron en la entrega de trofeos que tuvo lugar en las instalaciones cartalleras el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes, Israel Medina, que presidieron la entrega de trofeos. Vamos ya con las noticias más de ámbito provincial y comenzamos hablando de que la huelga de transportista afecta ya de lleno a los frutos rojos de Huelva. La mercancía sufre retrasos en la entrega como consecuencia de que los camiones tienen que hacer un importante rodeo para eludir los piquetes. La salida de la producción de frutos rojos en pleno proceso de recolección de la fresa se enfrenta a retrasos en su entrega a los establecimientos comerciales. debido a los problemas en el transporte hasta los mismos. Según han confirmado fuentes del sector, durante estos días se enfrentan a retrasos en la entrega de la mercancía por parte de los transportes, ya que tienen que realizar rodeos para evitar manifestaciones o piquetes de la plataforma. Aún así, la mercancía está llegando a su destino no sin dificultad. Las mismas fuentes reconocieron que la preocupación del sector está más centrada en los retrasos, en el transporte de la materia prima, sobre todo lo que respecta a envases y embalajes que pueden ocasionar problemas en la comercialización si no recuperan también la fluidez. De esta manera, se está pendiente de las conversaciones que los convocantes de los paros mantienen con las autoridades para tratar de reconducir una situación que puede agravarse conforme pasan los días. La flota pesquera onubense seguirá amarrada a puerto como mínimo hasta mañana miércoles. Las cofradías aguardarán a la reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para conocer las medidas paliativas que adoptará el Gobierno de España con respecto al precio del combustible. La flota pesquera onubense seguirá amarrada a puerto por lo menos hasta este miércoles, en espera de los resultados del encuentro previsto en Madrid entre las principales asociaciones que representan al sector a nivel nacional y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Así lo han confirmado en las últimas horas representantes de los principales puertos pesqueros onubenses que llevan ya varios días de paro, como es el caso de Isla Cristina, donde el presidente de la Asociación de Armadores, Francisco Faneca, ha indicado a Huelva Información que el 100% de la flota seguirá sin salir a faenar, por lo menos hasta este miércoles. Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Hombría y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, ha señalado que en la provincia onubense no se han convocado concentraciones ni protestas más allá del paro, ya que somos partidarios del diálogo. Así que vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la reunión que este miércoles tenemos con el ministro y en función de lo que resulte, reaccionaremos de una forma o de otra. Una alianza de 23 empresas europeas del sector agroalimentario remiten una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que desista de la aprobación de la proposición de ley de regadíos en Doñana. Dicen que en el caso de ampliación de los regadíos, la reputación de la región como zona de abastecimiento agrícola a Europa podría quedar comprometida. Una alianza de 23 empresas de comercio minorista y del sector agroalimentario han remitido una carta al presidente de la Junta para que evite la aprobación de la proposición de ley de regadíos de Doñana, que se está tramitando en el Parlamento. La misiva, que lleva fecha de 21 de marzo, la suscriben compañías como las alemanas Aldi y Lidl y otras británicas, que creen que la reputación de la región como zona de abastecimiento agrícola puede quedar comprometida. La carta lleva la firma del secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, así como la de Stuart Or, coordinador del Programa Global de Aguas de la entidad ecologista. Según explican desde WWF, estas empresas compran grandes cantidades de fresa y otros frutos rojos producidos en el condado de Huelva y en su condición de compañías con cadenas de suministro de ámbito internacional, tienen un compromiso por garantizar que los productos que vendemos sean producidos de forma sostenible, han aseverado. Precisamente el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha anunciado en Málaga que los trabajadores de refuerzo contratados el pasado año para combatir la pandemia serán renovados hasta final de año, unos 12.000, por lo que la Junta dice el presidente invertirá 347 millones de euros. Recordamos que 8.000 sanitarios ya fueron a la calle en pleno apogeo de la pandemia. Los trabajadores de refuerzo COVID contratados el pasado año seguirán trabajando en el Servicio Andaluz de Salud hasta final de 2022. El presidente de la Junta ha garantizado que esto será así en una comparecencia en Málaga, donde ha explicado que la Junta dedicará 347 millones de euros para mantener a esos 12.000 trabajadores, que son los que continuaron en su puesto el pasado 1 de noviembre, mientras que otros 8.000 fueron despedidos. El presidente ha avanzado que el SAS va a hacer un nuevo esfuerzo para blindar esos contratos hasta final de año. El jefe del Ejecutivo Andaluz no ofreció información sobre las cantidades, pero ha asegurado que se renovará a la totalidad de los trabajadores que estén disponibles. Los contratos finalizaban el 30 de abril y se trata de empleados de todas las categorías. Sindicatos relacionados con la defensa de la educación convocan para este miércoles concentraciones en todas las delegaciones de Andalucía para exigir que la Junta no cierre unidades en centros públicos y que se disminuya las ratios. Dicen que en los últimos tres años se han cerrado más de un millar de unidades en los centros docentes públicos de Andalucía. Comisiones Obreras, CSID y UGT han convocado concentraciones este 23 de marzo a partir de las 11 de la mañana ante las delegaciones territoriales de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en las ocho provincias. Los sindicatos de la enseñanza pública representados en la mesa sectorial reclaman medidas ante la pérdida de calidad mostrando su rechazo al cierre de unidades en centros públicos y solicitando una disminución de las ratios en las aulas de la comunidad autónoma. Los sindicatos convocantes denuncian la eliminación en los últimos tres años de más de un millar de unidades en los centros docentes públicos de Andalucía. Una política de supresión que se extiende por distintos rincones de la comunidad autónoma y que una vez se producen tristemente se consolidan siendo muy pocas las unidades que vuelven a recuperarse, aseguran. Cierres de aulas públicas con nefastas consecuencias sociales en tanto en cuanto la enseñanza pública es la que atiende a los sectores más necesitados. La Cancillería del Obispado de Huelva hace público un decreto por el que el Obispo Santiago Gómez autoriza que las hermandades y cofradías puedan volver a la calle sin necesidad de autorización eclesiástica y solo será necesaria solicitarla cuando se trate de una procesión de carácter extraordinario. La Cancillería del Obispado de Huelva ha hecho público el decreto por el que el Obispo onubense Santiago Gómez deroga el anterior decreto general ejecutorio de 10 de febrero de 2021 por el que se suspendían las estaciones de penitencia y las procesiones dictándose una serie de disposiciones específicas de uso de la vía pública en actos de culto, litúrgicos y de piedad o devoción popular. Con el nuevo decreto fechado el 2 de marzo, miércoles de ceniza, una vez que las circunstancias han cambiado puede volver a la calle las estaciones de penitencia y procesiones recogidas en las reglas de las hermandades y cofradías sin necesidad de autorización eclesiástica, no así en el caso de aquellas que tengan carácter extraordinario que como es habitual si necesitan dicha autorización. Y en deportes, el Cartaya ya prepara el partidazo del domingo a las 5 de la tarde ante el recreativo en el Colombino, lo que marcará un hito en la historia al ser la primera vez que ambos se enfrentan en competición oficial en el Coliseo Albiazul. Ya lo hicieron en la primera vuelta en Cartaya donde venció el Recre por 0-2. El Recre precisamente busca el ascenso y el equipo rojinegro sumar un triunfo que le acerque la permanencia. Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal Óptica Cartaya y Óptica Huelva expertos en salud ocular Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros Solución a tu medida Visión confortable y amplia selección Visítanos en calle de la Plaza 60 Cartaya y en Avenida José Fariñas 67 Huelva ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías Comuniones Embarazo Recién nacido Todo tipo de reportajes Y por supuesto Bodas Bodas al natural Capturando recuerdos Ahora en calle Frailes 2A En pleno centro de Cartaya Ven a conocernos Radio Cartaya 107.2 FM Emisora municipal Noticias en Radio Cartaya Informativo local Presenta Manolo Camacho Llegados a este punto del informativo Es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Buenas tardes A estas horas va además la inestabilidad en la provincia de Huelva con chubascos generalizados sobre todo con mayor intensidad con temperaturas estables son ligero descenso valores de 18 grados por ejemplo en Ayamonte 17 en Isla Cristina 16 en Lepe en Punta Umbria en Huelva y en Cartaya 12 en Aracena al viento soplando de componentes sur o sureste de cara a mañana otra jornada con nubosidad abundante con chubascos generalizados y acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes también contaremos con brumas y con temperaturas estables o en ascenso es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Vamos casi echando el cierre pero antes de entonar el adiós volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares Cartaya ya lo tiene todo dispuesto para la celebración de la vigésima edición de la Feria del Caballo y su complemento que tendrá lugar este próximo fin de semana 35 cartalleros y cartalleras participan en la cuarta ruta de senderismo organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya la Federación Andalucía la Federación Andaluza de Motociclismo califica como espectacular la prueba celebrada en Cartaya correspondiente al andaluz de karting Es todo hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones hoy como cada día también ha sido un placer gracias por elegir la radio Cartaya martes 22 de marzo buenas tardes